Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Leyendas Duranguenses y yo soy Ricardo TV. Hoy estoy atendiendo la petición de un suscriptor que es Jorge Ríos. Nos solicitó la historia de Mateo Correa Magallanes, uno de los santos que tenemos aquí en Durango. Él no es originario de Durango, sin embargo, falleció aquí, hizo buena parte de su vida como sacerdote en Durango. Y bueno, pues te traemos la historia petición, una vez más, de Jorge Ríos. El marco de la historia de él o su vida se desarrolló en la Guerra Cristera o Cristiada que vivió la República Mexicana. Esta guerra se llevó de 1926 a 1929. Algunos dicen que en estos tres años se perdió la vida de 250 mil personas. Otros dicen que un millón, otros que un cinco, o cinco millones de personas, perdón. Sin embargo, bueno, la cantidad exacta y correcta pues nunca la vamos a saber. Lo que sí es que fue una guerra sumamente sangrienta. Una guerra que trajo la prohibición del culto religioso por parte de Plutarco Elías Calles, el que era entonces presidente de la República Mexicana. Todo inició cuando se modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Se modifica, de pronto se prohíbe la impartición de misas, se forman ejércitos, se vuelve algo sangriento de parte de unos y la respuesta de los otros, por supuesto. En fin, en este marco se desarrolla la vida de Mateo Correa Magallanes, que repito, no es originario de Durango, pero sí fallece aquí, sí hace muchos milagros en Durango y te traemos la historia completa. Si tú quieres escuchar tu historia, la historia de tu localidad, la leyenda de tu localidad más importante o alguna en particular, pues puedes enviárnosla o solicitarla aquí en Ricardo TV, en la caja de comentarios. Eres bienvenido porque iniciamos. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas, son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos leyendas duranguenses. Leyendas duranguenses. Martirizado por guardar el secreto de confesión, San Mateo Correa Magallanes se entregó por amor a la evangelización y soportó hambres y muchas persecuciones, hasta el día en que con su sangre sacrificó las tierras duranguenses. Convencido de que su vida pertenecía al Creador, este sacerdote zacatecano falleció en Durango durante el Movimiento Cristero, por órdenes del general Eulogio Ortiz, tras ser aprendido el 3 de febrero de 1927 y fusilado tres días después, cerca del Panteón de Oriente. Para orgullo de los duranguenses, quienes hoy lo recuerdan con dolor y alegría, el padre Mateo Correa fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado en Roma el 21 de mayo del 2000 por su santidad Juan Pablo II y sus restos descansan en la capilla de San Jorge Mártir de la Catedral Basílica Menor de la capital del estado. El padre Mateo Correa Magallanes nació un 22 de julio de 1866 en Tepestitlán, Zacatecas. Sus padres fueron don Rafael Correa y doña Concepción Magallanes. Realizó los estudios primarios, ayudados por el padre Eufemio Estey, en Jerez y en Guadalajara. Sin embargo, debido a la escasez de recursos de su familia, al ingresar al Seminario Conciliar de la Purísima en 1881, tuvo que servir como portero. Debido a su humildad, laboriosidad y buena conducta, recibió una beca como alumno interno, hasta ser ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1893 y cantar su primera misa en Fresnillo, el día 1 de septiembre de ese mismo año, 1893. Después de estar como capellán en algunos poblados, de 1898 a 1905, fue párroco de Concepción del Oro, donde conoció y tuvo amistad con la familia Projuárez. Dio la primera comunión a Miguel Agustín Projuárez, quien siendo sacerdote jesuita, también murió durante la persecución religiosa. Mateo Correa ejerció su ministro en Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, y fue conocido como cura de los pobres, de los niños y de los jóvenes. Además cumplió fielmente con las obligaciones de su sacerdocio, evangelizar y servir a los más pobres, obedecer a su obispo, unirse a Cristo sacerdote y víctima, especialmente al convertirse en mártir a causa del sello sacramental. Luego de que se desempeñó como párroco de Cocotlán, al tiempo que estalló la Revolución Mexicana en 1910, fue perseguido por los revolucionarios y tuvo que refugiarse en León, pero regresó al calmarse la revolución y siguió trabajando en diversas parroquias. Años más tarde, al inicio del Movimiento Cristero, exactamente el 31 de julio de 1926, se prohibió el ejercicio del ministerio, por lo que el padre Mateo, quien trabajaba en Valparaíso, comenzó a servir a sus fieles de manera oculta, durmiendo en cuevas, sufriendo hambres, huyendo constantemente de sus enemigos. Incluso cuentan que cuando le pedían que no se expusiera a los peligros, él decía sonriente que no caería un solo cabello de su cabeza sin el permiso del Señor. Fue entonces cuando al fin de descansar, el señor cura fue invitado a la hacienda de San José de Sauceda, estando ahí el domingo 30 de enero de 1927, un señor le rogó que fuera al rancho La Manga para que atendiera a su señora madre, que estaba gravemente enferma. Acompañado del señor Miranda, su anfitrión, salieron a atender el llamado. Pero en el camino, su acompañante observó una tropa, por lo que sugirió al cura que se regresaran para ocultarse. Nos pueden ver y nos hacemos de delito, fue la respuesta de este hombre de fe, por lo que siguieron adelante. Desafortunadamente, una de las personas que iban en la tropa, conocía perfectamente al padre Correa, y el mayor inmediatamente mandó a un oficial para que los aprehendiera. Fueron encarcelados y trasladados a Durango. En el camino, el presbítero se mostró muy amable con los soldados, les hizo algunos regalos. Ya en tierras duranguenses, compartió su comida con los presos, y al terminar de tomar los alimentos, los hacía dar gracias a Dios. Por las noches, todos rezaban el Santo Rosario. A dos días de su captura, fue llevado ante el general Eulogio Ortiz, jefe de operaciones de la zona militar de Zacatecas, quien se distinguía por su enseñamiento contra los católicos, para recibir la orden de confesar a los rebeldes que contenía prisioneros. Después de confesar a aquellos cristianos, nuevamente fue llamado por Ortiz, quien le pidió que le dijera lo que le habían confesado. Sin embargo, el señor cura se negó, y a pesar de ser amenazado de muerte, respondió, si usted ignora que un sacerdote debe guardar el secreto de confesión, entonces estoy dispuesto a morir. El 6 de febrero, de madrugada, los soldados sacaron a Mateo Correa Magallanes, de 60 años ya, y llevándolo rumbo al Panteón de Oriente, hasta un lugar solitario, lleno de hierba silvestre, lejos de la ciudad. Le quitaron la vida con una pistola calibre 45. Su cuerpo permaneció sin sepultar tres días. Esta parte de tierra, ubicada al final de la prolongación Canelas, en el fraccionamiento Villas de San Francisco, donde cayó muerto, y estuvo por tres días el cuerpo del santo Mateo Correa, es ahora lugar de adoración para los fieles duranguenses, quienes seguido acuden a esta capilla, a solicitar algún auxilio, o favor de este santo caído en el deber. Según cuenta la voz popular de aquel entonces, durante su agonía, el padre San Mateo Correa, fue torturado, y sufrió un machetazo que le cercenó el talón, de uno de sus pies, el cual fue recogido por una creyente, quien guardó esta parte del cura, en un recipiente. Días después, la mujer quiso mostrar a algunas personas, lo que conservaba como recuerdo del sacerdote, cuando sorpresivamente descubrió, que en lugar de la masa inerte y sangrienta, estaba una hermosa rosa roja, de la que despedía un exquisito aroma, y que permaneció sin envejecer por muchos años. Así como este relato, existen otros, de personas que visitaron los restos de este mártir, cuando se encontraba enterrado en el Panteón de Oriente. En esa época, era tal el fervor, que concedió milagros a muchos creyentes, incluso se vendía un aceite, que decían emanaba de su tumba, y que al untarse en el cuerpo, sanaba enfermos, y remediaba males congénitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!